La Guardia Civil busca pistas que le permitan descubrir dónde está Adrián, un niño que ahora debería tener cinco años, pero que desapareció a los pocos días de nacer en la localidad abulense de Navaluenga. Los padres han sido detenidos. Una amiga de la madre nos ha contado que este intentó regalarse. Ni mi madre, que eso sí me acuerdo perfectamente, ni mi madre ni nadie sabe que tengo, que estaba yo embarazada. Yo digo, con un recién nacido, puede estar segura que no salgo, que no me quedo. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. La Guardia Civil ha pedido colaboración ciudadana para localizar al pequeño. Lo que pedía desde hace años, desde hace cuatro años, David Rodríguez, era justicia. Le han acusado de pirómano, pero él siempre ha negado que provocara el incendio de Pajariel en Poncerrada. Ayer un jugado popular le declaraba inocente. Nunca se buscó saber la verdad, sino única y exclusivamente culparme de ese incendio. La policía también busca culpables por este otro incendio, el que ha cubierto de negro el cielo de Seseña en Toledo. Han ardido toneladas de neumáticos enterrados en un vertedero ilegal. El humo, que puede generar crisis de asma y neumonías, ha obligado a desalojar la urbanización del pocedo. Estalla el conflicto laboral en el Banco Zeix. Los sindicatos mayoritarios han convocado huelga general. Será entre el 30 de mayo y el 10 de junio a la espera de una contraoferta de la empresa. La reunión de esta mañana no ha servido para acercar posturas sobre el número de despidos. Si no hay reacción por parte de la dirección, renovarán una tras otra las solicitudes de huelga para proseguir con los tantos. La comisión de listas del PSOE vuelve a dar un portazo a la candidatura de Julio Villarrubia al Congreso. Ferraz vuelve a apostar, como en diciembre, por Mariluz Martínez Seijo, a pesar de no ser la preferida por los militantes del partido en Valencia. Tenemos un compañero de Castilla y León dentro de la Comisión Federal de Listas, José Francisco Martín, que lejos de defender y de mostrar ese respeto que Luis Tudank habló a la militancia de Valencia, lo que ha hecho ha sido avalar que no había ninguna causa sobrevenida y justificar el cambio. Por lo tanto, entristecernos. Hoy es San Pedro Regalado, fiesta grande en Valladolid, fiesta del patrón. Y en la Plaza Mayor falta poco para que comience el concierto de Abraham Mateo. Luego lo vamos a ver. La otra cita juvenil del día está en Valencia. Allí se ha celebrado, o todavía se celebra, la fiesta de la ITA. Estos jóvenes, como pueden escuchar, prefieren otro tipo de música. Hasta 10.000 personas han venido a la fiesta que organiza la Escuela de Ingenierías Agrícolas de Valencia. Algunos de ellos han llegado a pagar hasta 40 euros en la revenda por una entrada que cuesta 5. Todo por 10 horas de diversión, de alcohol y de baile. A estas horas ya se ha despejado el cielo gran parte de la comunidad, donde ha llovido este viernes. Mañana continuarán los chubascos dispersos y podrá haber aún alguna tormenta. Será el domingo cuando cambie el tiempo, se acabe el agua y empiecen a subir las temperaturas. En Deportes alcanzamos la 38ª jornada de liga en segunda división. En Numancia, con las novedades de Dalmau y Gastañaga, en el 11 recibe al Real Zaragoza. Carlos Terrazas recupera a Ullartun y Provencio para visitar al Carlos Tartiere. Mañana también, final por la permanencia en Zorrilla, Del Moral y Reneya, entran en la lista del Pucela para recibir al Albacete. Primero fue la camiseta Smoking de la Cultural, más tarde la camiseta Jamonera de Benijuelo. El último golpe mediático en equipaciones lo acaba de protagonizar el Deportivo Palencia, un equipo que se va a dejar la piel por ascender a segunda B. Gracias por ver el video.